Amigos, estoy aquí en Canadá y les hago un mini mini video porque hace mucho frío. Pensaba poder hacer un video bien bueno y largo, pero con el frío así la boca se me va a enfriar. Estoy aquí en la nieve, estoy en Canadá, como pueden apreciar detrás. Es hermoso, hermoso. Aunque hace frío, es un sol hermoso. Estoy jugando con mi drone, estoy haciendo muchas cosas, estoy viendo familia y es un día especial hoy porque es el primero de enero, hoy mismo en la tarde. Y así que les quiero saludar porque les prometí que iba a saludarlos. La verdad voy a hacer un buen bonito video desde mi oficina en Panamá la semana próxima y voy a estar sentado y les voy a dar un par de pautas como pueden asegurarse lograr sus metas. Hay muchas cosas que yo sé y que quizás no soy perfecto para nada, pero quizás cosas que hago que varios hacen y que otros no logran hacer. Conseguir sus metas es una fórmula, es un sistema y el que no tiene un sistema nunca va a poder lograrlo. Y puedo decirte sencillamente al menos una pauta para hoy es de asegurarte de no ponerte metas o propósitos que sea de algo que vas a perder. Perder peso, parar de fumar, dejar tu empleo, no sé, cosas con notación negativa. El cerebro tiene un choque mental porque es algo que vas a perder y tú estás en la zona de confort, tú estás acostumbrado, tu familia está acostumbrada a vivir un estilo de vida que tú tienes, quizás no es el mejor, pero están acostumbrados y es bien difícil para un ser humano cambiar hábitos. Entonces, lo mejor sería de buscar realmente qué quieres realmente. Si es, digamos, 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 parar de fumar, tú no vas a decir a nadie que vas a parar de fumar porque te estás, hay un choque mental en tu cerebro ahorita. Tu cerebro, tu cuerpo va a parar de recibir nicotina y tú vas a tener un problema mental con eso. Lo mejor sería de decir que este año me propuse de estar en mejor condición, que voy a respirar mucho mejor, voy a parar de toser, de toser, digo, en francés, tú sí. Y voy a estar en mejor condición, voy a poder caminar todos los días un poquito más. No sé, cosas que sueñas y que tú sabes que es mucho mejor para tu salud. Así que al decir a los demás y a ti mismo que vas a ser mejor, eso es mucho mejor para la mente que repetir todos los días, cada rato, lo que vas a perder. Entonces, eso es una idea. Hay muchas factores que hacen que uno logre sus objetivos y unos no, pero te voy a decir sencillamente que lo que hace que los que lo que hace que unos lo logran es la persistencia. Es muy, muy importante de ser decidido, estar decidido, decidirse de algo y no parar. Va a tener obstáculos, 100%. Eso todos tenemos, yo tengo, todo el mundo tiene porque somos seres humanos y vivimos en un mundo imperfecto. Siempre va a tener imperfecciones en el mundo y obstáculos. Así que eso lo sabemos, de antemano sabemos. Pero el éxito solo que hace es que no se preocupa de los obstáculos antes que lleguen. Se preocupa después. Cuando llegan, los arreglaremos. Pero no somos negativos al decir, ¿y si eso pasa? ¿y si eso pasa? Y eso, yo vivo eso a veces con la familia. Y no digo nada, pero oye, ¿por qué tener miedo de lo que va a pasar en una hora, en un día, en un mes? Si pasa, pasará. Si pasa, pasará. Sabes que estamos por todos lados escuchando la gente aquí de Canadá hablando de Donald Trump y una cosa, el gobierno de Canadá que es malísimo. Yo no paro y decir, ¿pero usted por qué se crean? Si en el mundo entero nadie habla contra Canadá. Canadá es un país tan, tan estable que a la noticia CNN español nunca, nunca, nunca hablan de Canadá. Es como el país más maravilloso del mundo. Pareciera, ¿no? Porque estoy aquí. Es que nunca se escucha nada. También puedo hablar de otros países, claro. Pero nunca pasa nada aquí. Y mira cómo la gente se crean y se crean y se crean. Es increíble que nuestro gobierno es así y el otro es así. Ay, ay, ay. Pero está bien. Hay que estar con la familia, hay que respetar eso. Pero yo no comparto eso. Yo digo, yo no sé nada. Yo no veo noticia. Yo no sé lo que hace Donald Trump. Yo no sé nada, nada, nada. Yo sé que estoy vivo, sé que hay sol, sé que respiro, sé que voy a tener éxito. Yo estoy mirando mis ventas, tengo ventas ya a diario. Estoy planificando mis viajes, estoy planificando cosas lindas para el año 2019. No creo, no creo, espero, que no va a tener una bomba mundial y que voy a explotar este año. No creo. Lo demás no me importa. Si estoy con vida, estoy bien. Nada me afecta. Nada, nada. ¿Por qué asustarse con todo esto? Entonces, esas son cosas que quizás tú puedas cambiar mentalmente este año. Trata de ser más positivo y no hacer caso a nada, nada de negatividad. Si alguien habla de negatividad, claro que temporalmente si estás con familiares, tienes que respetar. Vienes a cenar, la gente habla de eso. Ok, ok. Uno de 25 personas que no le gusta, no dice nada y se caiga. Pero si todos los días, todos los días algo pasa así, hay que ver cómo cambiar ambientes. Porque no podemos estar rodeado de gente siempre negativa a diario, a diario, todo el año. Porque eso nos afecta, ok. Eso nos afecta 100%. Digo eso porque si tú quieres lograr objetivos grandes, positivos, no puedes estar pensando en negativo. Y también es lo mismo, ahí va bien, va bien, va bien, va bien, va bien, va bien, va bien. Tú tienes que tener metas positivas también, ok. Si no tienes metas positivas, va a ser bien, 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 bien difícil de lograrlas. Y deja de pensar en cosas que vas a perder. Porque mentalmente tú eres fuerte, voy a parar tal, 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 tal cosa. Pero es mucho mejor buscar lo que vas a lograr con eso, el resultado, y enfocarte, enfocar tu meta en el resultado. Entonces, te doy este consejo rapidito. Ya me congeló, así que el viento se levanta también. El sol está lindo de este lado, pero hay viento. Yo sé que no se va a escuchar, wow, wow. Pero dentro de mi oficina, bien bonito, te voy a hacer un video con pautas que te va a ayudar bastante a lograr tus objetivos. Así que hoy te quiero desear un año 2019 espectacular. De las malas noticias. No escuchas nada de los gobiernos. No te darás cuenta que hay una crisis en tu país, como piensan aquí que hay una crisis. Olvídate de eso, no hay crisis en Canadá. No hay crisis a ningún lado. La crisis está en su mente. Ahí está la crisis. Entonces, hay gente pobre y hay gente rica en todos los países del mundo. En los mismos países donde hay crisis, hay ricos, millonarios, billonarios. No puede ser, entonces. Si sería realmente el país que afecta a todos, todos, todos estarían en el piso. Pero no es así. Entonces, tú tienes que construir algo para tu futuro. Y tú tienes que depender de ti. Yo estaba escuchando un poquito de Robert Yosaki de nuevo hace dos días en la noche antes de dormir. Porque me comí comida mental hasta de viaje. Increíble. Entonces, como dice, la gente piensa solamente en esas cosas negativas y de empleo y todo eso. Y nosotros pensamos en cómo no depender de los gobiernos. Es lo que hablaba todo el video. Cómo no depender de los gobiernos. Y no depender de un jefe. Porque eso es increíble ser esclavo así. Uno es esclavo de un jefe y después es esclavo del gobierno con la pensión. ¿Por qué ser esclavo? Si ahorita tienes el poder de ser libre. No estás preso realmente. Pero la gente se está poniendo preso. Hacen el propósito para irse preso. Y se ponen preso. Y después se critican al gobierno. No es que critican al gobierno. Es porque están presos del gobierno. Pero libérate. Solamente vive de internet. Este año nos han pasado muchas cosas muy buenas. Mira que al final del año hemos empezado ICOM más fuerte que nunca. Hemos enseñado a gente a hacer ICOM. Nos han sorprendido demasiado viendo súper, hiper, ultra novatos haciendo miles de dólares al mes. Yo me di cuenta que de verdad esta puede ser una de las soluciones para unos. Si tú has tratado de vivir de CPA y no has podido durante tantos años, quizás tu solución es vivir de ICOM. Lo cual para mí es 80% de CPA. Es lo mismo. La diferencia es que tú vas a vender todo igual, igual, igual en Facebook, publicar y todo eso. Pero la diferencia es que vas a cobrar antes que el CPA que tú cobras después. Tú eres como un mini dueño del producto, aunque el producto no es tuyo. Tú lo compras a distancia, lo mandas al cliente, dropshipping. Pero tú cobras al instante. En un milisegundo cuando el cliente compra, tú tienes la plata en tu cuenta bancaria. Y CPA tienes que esperar a que la red CPA apruebe la venta, confirma que no es fraude y a los dos, tres semanas, cuatro semanas te pagan. Pero el camino para vender es el mismo. Hay que crear una página web, bla, 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 bla. Hay que hacer lo mismo. Para mí es 80% lo mismo ICOM CPA. Entonces, si tú eres casi bueno con CPA, pero te falta costas, quizás para ti va a ser mejor ICOM este año. Yo me voy a enfocar este año mucho, 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 mucho más en ICOM. Lo cual es una versión avanzada de CPA igual. Así que voy a enfocarme mucho. Voy a seguir cambiando muchas vidas. Sé que este año yo empecé Testimonios 777. Fue un éxito total de ver cómo la gente de corazón me está dando más y más y más testimonios. Hasta los ingleses me están preguntándome cómo hice todo esto. Cómo hago para montar un sistema de testimonios así tan bonito, espectacular. Y todos esos testimonios, nadie está forzado. No les digo, vete ahí, escribe tal cosa. La gente lo vean de corazón, con su cara y cosas así. Así que tú necesitas pasar por ahí, quizás confirmar que todo está bien, lo que estamos haciendo. Estamos realmente mejorando muchas vidas año tras año. Y estoy orgulloso de eso. Pareciera que estoy aquí sobre la tierra para este propósito. Al final, hace como 10 años que estoy ayudando a los latinos. A mí me ha gustado para aprender mejor mi español. Me gusta mucho el ambiente caliente del sur, Cancún o Panamá o Miami. Me gusta mucho estar entre esas tres ciudades. Y viajo bastante y me gusta. Pero vengo a Canadá solamente y dos veces a ver. Vengo el verano, cuando es lindo. Y vengo el invierno para ver a la familia y Navidad y esas cosas. Y mira lo que sufro. No tanto, tanto, pero dos semanas está bien. Bueno, entonces me despido. Te deseo un año súper, súper espectacular, como te dije. Todo el mundo te lo ha dicho, pero no va a pasar. No va a pasar si tú no tomas decisiones y no tienes perseverancia. Es difícil avanzar con obstáculos, pero si estás bien decidido, vas a lograrlo. Obstáculos vendrán. No te asustes antes. Cuando vendrá un obstáculo, sobrellévalo y vete al otro. Y no hay obstáculos todos los días tampoco. Así que con eso vas a poder lograrlo. No te pongas cosas irrealistas totalmente. Vete paso a paso. Como te digo, es un sistema. Lograr objetivos es un sistema mental. Y si puedes, haz como yo. Yo no necesito eso, quizás van a decir, porque soy muy positivo y logro mis objetivos siempre. Pero ¿por qué hago todo eso? Porque desde que tengo 21 años me relleno de comida mental positiva. Yo prefiero mil veces escuchar un YouTube después de cenar, que para mí es como una película. Me pongo en YouTube, videos de motivación, que sea en francés, español o en inglés. Yo escucho eso una hora. Me rellené por un gran día y hasta más de ideas, de trucos, de fuerza, de carácter y de voluntad para poder seguir adelante. Pero ¿cuántos hacen eso? La mayoría no. Se sientan y abren la televisión, prenden la televisión y ven las malas noticias. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Mira tú, mira tú! Entonces, se van desmotivados, van a dormir desmotivados. Y el día siguiente, ¡ay, no! Tengo que levantarme para el empleo. ¡Ay, mi jefe, mis compañeros me van a hacer bullying, no sé qué, no sé qué! Entonces, ¡ay, es difícil vivir una vida así! No sé cómo lo logran. Yo no sé, yo no podría. Yo de verdad lo digo abiertamente, me suicido. Literalmente. Yo no puedo. Yo no puedo. Yo odio, odio, odio la negatividad. Me empesta. La verdad, la verdad, la verdad. Yo digo abiertamente, no me importa. Yo me suicido. Yo no puedo estar con negatividad todo el tiempo. Esta vida no es para eso. Yo lloro y me encierro, me deprimo y me voy. Me voy de aquí. Entonces, es muy, 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 muy importante. ¿Lo ven hasta cuánto es importante? Tienen que todos los días tener cosas positivas que les llegan a la mente para que eso venga a su alma todo y les cambie la vida. La vida es tan bella, no hay problema en este mundo. Si tú piensas que hay problema en este mundo, es porque tú estás escuchándolo. Yo no escucho ninguna negatividad, no quiero. Cuando tengo que, me la aguanto, pero yo no quiero. Entonces, me arreglo para no escucharlo. Entonces, si tú no escuchas ninguna negatividad, nada, nada, tú vas a pensar que estamos sobre un paraíso. Y es lo que estoy viviendo yo. Estoy viviendo un paraíso. Hay plata todo el tiempo para viajar cuando quiero. Voy al restaurante. Hago feliz a mi familia. Les hago los regalos. Les invito a cenar. Yo vivo súper bien. A mí, no soy Donald Trump. Yo no soy Robert Yosaki. No soy tan, 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 tan grande. Gran Cardone. Pero estoy súper, 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 súper feliz de mi vida. Yo estoy libre. Y eso tiene más valor que plata. La libertad de poder hacer lo que quiero cuando quiero. Y eso es increíble. Nunca falta de plata. Nunca se habla de plata en la familia. Nunca, nunca, nunca. Nunca, cero. Nunca. Y fíjate si en tu familia hablan de familia. Lo cual es una crisis mundial. El dinero es una crisis siempre. Eso separa familias. Problemas con los niños. Hay muchos problemas por no tener dinero en este mundo hoy. Todo, todo cuesta. Así que, bueno, yo tengo mucho que decir. Podría hablar una hora de nuevo, pero ya no. Lo voy a dejar cortito. Veo 15 minutos aquí. Así que, bueno, ustedes saben. Es un concepto de vida. Es una manera de vivir. Y todos pueden. Todos tienen un botón power off de la televisión. Y cuando hablan mal, hablan de negatividad. Apagar. Es fácil. Cuando la gente se da cuenta quién habla siempre de negatividad. Y alejarse de esta gente. Quién sea. Quién sea. Porque te está haciendo daño mental. Entonces, tú vas a darte cuenta que al ver más YouTube positivo. Cosas positivas. Tu vida. Boom. De una vez está cambiándose. Y todo, todo lo positivo te está pasando. Y cuando eres positivo. En vez de ver como una moneda tiene dos lados. En vez de ver el lado negativo de una cosa. Tú ves el lado positivo. Es lo que me están diciendo aquí. Ay, creo que va a llover. Y eso se va a poner hielo por todo lado. Y no vamos a poder manejar. Ay, qué lindo. Qué lindo. Yo trato de ver a todo, todo. Va a nevar. El primero de enero. Ay, va a llevar. Y va a ser difícil manejar. Y todo eso decían ayer, anoche. Anoche, anoche. Y yo dije, wow, qué lindo. Todo el mundo quedándose. Porque al año nuevo, cuando decimos, feliz año nuevo. A las 12, estaba nevando un montón ayer. Yo dije, wow, qué bonito. Todo el mundo quedándose de la nieve. Yo dije, wow, mira qué belleza. Y yo no lo hice a propósito. Lo hice porque soy natural. Yo abrí la ventana. Qué hermoso. Qué pureza total. No hay nada sucio en la calle. Toda la calle no había asfalto. Era blanco, blanco, blanco. Nada sucio a ningún lado. Qué belleza. Qué bonito regalo de Dios tenemos hoy. Y la gente quedándose de la nieve. No es la gran cosa. No son realmente malas. Pero es la costumbre de ver qué lado de la moneda. Yo veo el lado bonito y otros ven el lado negativo. Ay, no, puede ser que vamos a tener un accidente. Cuídate mucho. Ey, yo sé marea en la nieve. Desde que soy niño estoy haciendo locuras en la nieve. Me encanta marea en la nieve. Soy loco de carrera. Así que no voy a tener accidente con eso. Pero bueno, hay que ser positivo. Es mi manera. Es mi manera de ser y espero que se entienda bien. Así que te deseo mucho éxito de nuevo. Ya te cierro. Y en unos días voy a estar en Panamá. Sentado bien bonito en mi oficina. Y voy a hacerte unas pautas que te van a ayudar. Va a ser dentro de los primeros 15 días de enero. Para que arranques tu año 2019 con el pie derecho. Bueno, les quiero muchísimo. Quiero ver más exitosos este año. Así que voy a estar apoyándolos bastante. Y voy a estar aquí siempre. Siempre estoy. Los que me siguen de cerca me tienen en grupos Skype. Y me están escuchando a diario. Me están viendo a diario. Los que no me compran nada. Pues es que no me necesitan. Están felices. Están bien. No hay problema. Pero los que se están apegándose a mí. Me pueden seguir y chatear privadamente a diario. Yo tengo varios cientos que me están siguiendo a diario. Los que no me necesitan. Está bien. No hay ningún problema también. Yo soy positivo. No lo veo mal para nada. Tú tienes derecho a decidir quién seguir. Pero soy un mentor que ayuda a mucha, mucha gente. Y quizás pueda ayudarte también. Así que bueno. Me despido. Voy a calentarme un poquito. Y nos vemos pronto. Muchas gracias. Chao, chao. Feliz año nuevo.